La medalla de Londres yo creo que es el momento más dulce de mi carrera, pero que a su vez es como el resultado de un trabajo de muchísimos años. Cuando me retiré, yo la pregunta que me hacía a mí misma es ¿y ahora qué? Combatía en la pista de una manera que combate fuera de ella. Cuando está de hecho en la cabina comentando, insisto, ves aspectos que son reconocibles de cómo era ella entonces. Ella es una generadora de emociones. Yo creo que es importante que haya mujeres porque creo que tienen una forma de hacer las cosas totalmente diferentes. Siempre ha sido un mundo dirigido por hombres en el mayor de los casos y creo que siempre que haya diferentes opiniones o diferentes mentalidades es mucho más enriquecedor. En el mundo del deporte creo que todavía hay que romper algunas barreras. Creo que todavía cuesta mucho ver a una presidenta en un club deportivo. Están perfectamente preparadas para poderlo hacer.